La pandemia del COVID dejó al descubierto la fragilidad del sistema alimentario y nos pasó en el caso de Chile de que nos quedamos sin suministro de legumbres en ciertos momentos. Y eso es algo gravísimo, eso es algo que no puede volver a pasar y ahí es donde tenemos que repensarnos de cómo desarrollar un sistema de elaboración de alimentos que sea prueba de esta crisis. La agricultura vertical vendría a ser como la tercera iteración en la cual ya dejamos de depender del clima exterior porque hacemos todos estos cultivos en un ambiente cerrado donde tenemos luces LED, tenemos sistemas de climatización, generamos las condiciones óptimas desde ese punto de vista y por otro lado también nos vamos a tres dimensiones consumiendo un 95% menos agua y llevando la agricultura a lugares en donde hoy día no existe. Vamos a tener una población de 10.000 millones de habitantes al 2050 y para alimentar a esa población las proyecciones dicen que tenemos que aumentar en un 70% la capacidad de producción de alimentos que tenemos hoy día. Si seguimos haciendo las cosas como las hemos venido haciendo hasta el día de hoy la ecuación no va a dar y ahí es donde viene esta necesidad de poder repensar en cómo hacer una agricultura haciendo más con menos.